no 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 disculpen disculpen estoy en mi canal pero estoy en el canal de diana así que nada les quiero contar que tengo a diana acá en vídeo llamada la verdad es un gusto conocerla es una de las mejores jugadoras de fifa y ustedes ya saben pero la verdad yo no la conocía y me acaban de decir que juguemos un pvp nosotros dos contra ella o sea esta mujer hermosa deliciosa y preciosa que se ve ahí nos va a matar a nosotros dos y tras de eso quiere que apostemos plata la verdad yo no conocía diana y me siento ofendido me siento retado y siento que tiene muchas cosas así que le voy a aceptar el pvp de camino y yo contra ella así que nada ustedes ya van a ver qué va a pasar ojalá no los voy a decisionar voy a tratar de matarla y si ella es capaz contra nosotros dos creo que va a quedar llorando en mi cama de ocho a diez días porque no me las creería no mames wey así que nada que empiece este pvp y que tienes que decir diana suerte que gane el mejor y que sabes quién es el mejor y quién quién dices tú que va a ganar a la mamá del fripay literal menos charla más acción llora menos juega más editor mándanos ya mismo a copa de ahora si bien de los chiles y tú muchachos esto ya lo siento pero llegó tu perdición diana vamos a ver qué pasa mándenla estoy nervioso mamá camilo sin ratadas de encerrarse porque lo atiende bueno no diana yo voy a jugar como sea de todo mi reputación me toca esconderme pero yo voy a cagarme yo voy a cagarme a la gente va a buscarme ah yo no compré pared en blue pero es que más güey eres un grandísimo estúpido vamos a pegar a los paveteros vamos a pegar a los paveteros vamos a ver hay que se apuño sí, 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 sí me parece que estoy sola cómo me voy a quedar ahí y que poniendo bicho vea camilo no se me encierra ni me ponga bicho ay, le la va, no me ponga bicho la chile ah, no, ahorita me le va a tirar el bicho uy, perro, pero está más roja papi que me lo compedio no, pero, pero, pero sin parar a los otros tramposo no, no, no sé, para que no, para que no, para que no ayo a tiempo no, le saco el bicho ay, me lo saco el bicho ay, me lo saco el bicho ay, me lo saco el bicho ay, yo estaba parchado con el bicho Camilo, a ver como no me va a matar dime que me... ay, su puta, Camilo como me vas a derribar a mi Diana si yo estaba deslajado ahí yo parchado curando mi semen uy, va va lourdo no, ya no la tiene difícil amor sí, está muy dura, se desjuega mucho se desjuega mucho ¿por qué estamos apostando, no? sí ay, ya tengo en paz el bicho de burajo saca, 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 moro saca, venga, venga, venga lo me des solo, lo me des solo tengo miedo no, soy yo, no, soy yo pero ni quien anda en la vista saca el con diablo como es con Rera ay, ¿quién tiene por a W? uy, bonorrea un hombre puede soñar un hombre puede soñar no, usted no puede es que 300 le pegue la doble u o no diana miren el daño mío esta perra está loca y la madre a como a Ah, espera, bueno, no quiero luchar. Yo digo, yo digo. Esas agres porque soy tan poquitos, weón. Ay, chaval. ¡Qué habilidad, señor! Ay, la hizo re bien. Oye, porque no me cura y ya tan poquita está creado. ¿Cuánto tiene que le dé mil? Eso no me lo esperaba. No sé, pero me pudo un poquitico. Diana, la dejamos bajita, ¿no? Sí, uh, casi me gana. Oiga, no, pero mira, acá la tienda se le ocurrió en daño, Diana, mostrá. Es que usted. Se le ocurrió en daño, Diana. Miren el daño suyo. Seiscientos y algo. Seiscientos y algo. Seiscientos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es eso? Eso es una mierda, padre. Uno está robando yo solo. Por amor. Es que yo ni que... Ay, weón, ¿dónde estás? Saca, saca, saca. Vea, ahí donde tuve a Camilo, ahí estoy, mi amor. Pero, ¿qué piensas? Que hay que ir con... Ah, le puso insal al bicho. Pero, amor, le puso insal al bicho es que así adentro. No, no. No, 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 no. Oh, c appreciated. Vieron eso. Eso es ser bárbaro. ¿Qué más quieres? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué, a ver tu daño puede haber, porque? No es tu una en esta ronda. No le muero el daño. Usted no pasa de mil, bobo. Quiero, ya le pagamos, papi. Ya le van a hablar de que más daño haga, listo. ¿Dónde están, bebé? Venir, venir a por mí pero con la cara destapada, hijos de puta Muerto, muerto la aliendra Muerto, muerto la aliendra Muerto, maldito que pa' dónde ¡Quitate, sigo puta bicho! ¿Y este pequeño trozo de mierda? Camilo, camposo No, mira cómo corre Es que es muy buena poniendo pared, ¿no? Uy no, 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 está muerta, está muerta, está muerta Ajá ¡Muro, muro, muro, muro! ¡Muro! ¡Ahí está! ¡Mátala! ¡Mátala puño, qué mola! Porque quiero que mi orgullo quede alto jajajaja ¡Pablo, ponete cerdos! ¡¿Cuál ponete cerdos?! ¡Es que yo está haciendo todo! ¡Cuál todo! ¿Cuál todo? ¿Qué es ¿por qué no ganamos? ¿Está haciendo todo? ¡Mátala! Es que me alegro, Diana pero usted que se me alegra ¡Oh, no, no! lo que quiera, lo que quiera, por siempre ganar 100 salas y nunca va a ser mejor que yo, nunca, una sala nueve tiene quien es mejor oh Diana, si ve, ya estaba intentando que nosotros peleemos si, ya esta relación es un, esta relación ya no va a ser la misma hola, hola, por la espalda y no mata bueno, ayúdame, ayúdame no, le construyen la cara, huevón matela pues, no, lo va a matar a la zona, veis, trajete a la loca rata jajaja, a usted también, moriéndome a bicho si, si, no, sabe por qué me esta matando tanto a mi, porque yo no utilizo bicho es, no te voy a utilizar bicho no, eso no, jajaja no, si, la chima te cree, no me va a chima, porque yo utilizo bicho yo, camelo ay, huevón no mames, casi me cago del susto esta muerta, muerta, muerta hoy, usted utiliza bicho, yo también voy a utilizar bicho pues, madre Diana, te amo jajaja, te amo malo amor uy, a ver el daño, donde esta el daño Camilo Valencia, ha matado mas veces a Diana que a cualquier otra persona uy, que pasa usted lo hace mejor persona usted lo hace mejor persona a matar a Diana jajaja jajaja sos, sos una gran persona es tan bien una gran persona fíjeme es como los remontes no, no, yo soy una gran persona al dejarme matar se mamo jajaja jajaja me iba para ayudar entonces que mas quiere es un chingo, me pongo como la mato vamos como la cae uy, no es que la mi me ha pecado mucho, bro muerta jajaja no, pero si pica y si le pego los dos ultimos pegué el del leo re arco jajajajaja creo que es muy obvio que si Se lo juro Bo Se lo juro Bo Ya vea mi daño como incremento Ay no, ¿dónde está? No, esto es malo ¡Aca estoy! ¡Aca estoy! ¡No, no, no! ¡Ah, mucha risa! ¡No, moro, moro! En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Poro, moro, moro! ¡Pégale una! ¡Poro, moro! ¡Ooooh! ¡Pero, moro, moro! ¡Pero, moro! ¡Pero, moro! ¡Oye! ¡No, moro! ¡Oye! No le pegué ninguna en el perazo ¡Pero, moro! ¡Pero, moro! ¡Pero, moro! ¡Pero, moro! ¡Oye! ¡Atrá! ¡Pero, moro! ¡Pero, moro! ¡Como, moro! ¡Pero, moro! ¡Hombre! ¡Por eso! ¡Pero cumple pues! Ah bueno. Gracias que ahí te la porque no tenía granada. Ya, tengamos ustedes a favor. Es que yo lo vengo a hacer sin hongos, sin granadas, sin nivel. Sin manco. Venga, le callo. Ahí. Uy, a ver, matame pues. ¡Ay! ¡Me mató! ¡Me mató un puteado, peor! ¡Eso ya fue mi tapón! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡La está parando! ¡Qué desgraciado! ¡Ay! ¡Dejame que me pare! Es que paré un tampón. Uy, todo el daño que le di. Vea, ya tengo dos mil. Ya por lo menos ya voy en la mitad. Diana, no se deje matar. Diana, matelo para que no coja muchos niveles. Mucho daño. Ya aquí te lo alcanza. Uy, pero es que esa gente ya se volvió muy niño rata para ahogar eso. Diana, ¿pero usted por qué va así? ¡Amor! Diana, Diana. ¿Pero le vas a curar toda? Claro, amor. Yo sí subía. Ah, ¿cómo así que subía? Diana, yo creo que gané un plato, que me gané la... ahí. Ahí con la rea. Amor, pero usted casi... usted casi me tumba. No, si fuera de acuerdo. No, 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 eso es de ratas. ¿Qué le parece? ¡Eita! ¡Señor! ¡Eita! ¡Señor! O sea, que el bicho es de ratas. Sí. De camilos. No hay nora, no hay nora. Entonces, ¿para qué invento eso? No, mentira, amor. Es que el bicho es como... Pues para los PvP es muy maluco porque no deja disparar. No, la verdad. Si yo era el daerba, no lo estoy utilizando. Pues ya lo va a utilizar. Utilícelo, utilícelo, amor. Tienes permiso. ¡Ej! ¡Ej! Yo la tenía más putia y usted muy suave. No, pues si usted lo encerró y lo paré y no fue capaz. ¡Muero, muero, muero, muero! ¡Que wow! ¡Ve a la cara! ¡Ajajajaja! ¡Este magicano va a activar, güey! ¡Vamos por allá! ¡Ele, dele, dele! ¡Esta putia! ¡Inciérrese, incérrese, incérrese! ¡Inciérrese, incérrese! ¡Inciérame y me para! ¡Rápido, maldita! ¡No, maldita! ¡No! Perdimos a Snark. ¿Quiere tu maldash? ¿Quiere tu maldash? No, y se maldash. ¡Muy bien! ¡No, me lo mató! ¡No, me lo mató! ¿Daño a ti? ¿Y yo cuánto? Vea, ya le muestro, vea. A ver, ¿cuánto hicieron de daño? ¡Cinco muertos! ¡Cuatro minutos atrás! ¡Pero porque usted me robó! ¡Oh, no, no! ¡Ese es que ese chino es una loca! ¡El chino es una loca! ¡Ya nada! ¡No, me lo mató! ¿Cómo? ¡Una revancha, la revancha! ¡Eso, eso!